Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y con amor, para Jackie García, de parte de mi famoso explosivo Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte y entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Como lo goza Ana Morales La imbamosa Nayeli En Nueva Jersey Eso Locura es mi ciencia Y ahí va Para ver bien de medios El infamoso Matrix Disfruto mirarte Cada movimiento Cada movimiento es un vicio que tengo Un gusto Valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Ay corazón Qué dolor Qué dolor Número Número Advor Advor Entrego Vuelo En En Abra Vuelo En Abra Vuelo Gracias por ver el video.